Me da mucho gusto recibir en el estudio a Esther Quintana, la diputada federal por el Partido Acción Nacional. Esther, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Buen día. ¿De Acapulco? Nací en Acapulco, así es, pero le digo yo que soy más coagulencia que usted. Tengo 44 años de casada, con un lagunero. Su pasión es la política, es, digamos, el análisis de los procesos sociales del país, pero que en un inicio no lo pudo desarrollar con amplitud debido al rol de mamá, de ama de casa, de esposa. ¿Es correcto esto? Claro, y lo disfruté muchísimo y no me arrepiento ni un minuto. Mire, yo creo, Ángel, que en la vida todo mundo tiene sus tiempos y sus momentos. Yo fui una mamá que disfrutó ser mamá, tenemos tres hijos, disfruté verlos crecer, los traía yo en las presillas porque así somos las mamás. Y ya cuando mis niños estuvieron grandecitos, que ya iban a la escuela, entonces empecé yo a despertar a la profesionista. Yo soy licenciada, soy abogada, soy egresada de la UNAM y empecé a dar clases. Medio mundo se queja, Ángel, de la inseguridad pública, se queja de los servicios públicos, se queja de un montón de cosas, pero lo vas entre cuatro paredes y de ahí no pasa. Por eso, digo, tenemos tanto problema. Por eso México no es como queremos que sea, los mexicanos. Pero nada más nos quejamos, pero no participamos. Si usted quiere que algo cambie, usted tiene que participar. Y no le estoy hablando de que tome las armas, ¿eh? O sea, tiene usted que interesarse. Obviamente extraño el mar. Cuando yo vivía, el mar no me interesaba, pero la distancia, válgame, es que es impresionante el mar. Y además soy buena para cocinar mariscos. Ah, sí. Ah, claro, claro, claro. Pulpo y callo de hacha. Pulpo y callo de hacha y camarones, mira qué buenos me quedan. Y el pescado. Esa es la parte de mi tierra natal, si me explico. Y del norte, obviamente, que a mí me encanta la carne asada. Y me encanta la cheve bien fría también. Y me gusta la música. Y me gusta la música del norte. Y además tengo un hijo, un hijo que ya nació acá. Tenemos tres hijos. El más chico. El más chico. Mi hijo es médico. El más pequeño es traumatólogo. Y bueno, él es saltillense. Entonces, imagínese. Y oiga, lo más importante, me casé con un paisano de usted. Me casé con un lagunero. Entonces, dígame si no tengo un montón de motivos para amar a mi tierra, para amar a Coahuila. Entrañablemente. Así de simple. Te fui a buscar en sus brazos. Y yo sabía que ahí te encontraba. No creas que alguien me lo dijo. Me dio la corazonada. Te vio la corazonada. Se embaló la pistola y te salvaste de la muerte. Sería que no te tocaba. Me dio la corazonada. Me dio la corazonada. Me dio la corazonada. Yo sé que quieren matarle. Pero eso, si te lo digo. Me pienso morir peleando. Se piensa morir peleando. Gloria, yo soy de la corazonada. Yo soy de la corazonada. Yo soy de la corazonada. Estar sentenciado a muerte Por eso mientras yo viva Mi suerte será tu suerte Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con su lado de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la coculi se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa pasea Tu fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero que sonriera Caballero de fina estampa No sonriera No sonriera más hermoso Ni más ilusiera Caballero Y en su andaranda reluce La sedal andaranja Te lleva por los aguajes Y a los patios encantados Que lleva por las plazuelas Y a los amores soñados De heredita que sonríe Con tafeta de bordados Tacón de chapín de seda Ni luz que salmiro más Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando Por si te puedo alcanzar Fina estampa Caballero Quien te pudiera igualar Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero que sonriera Bajo un sombrero No sonriera más hermoso Ni más luciera Caballero Y en su andaranda reluce La sedal andaranja Servidos Y además canta Muchas gracias Nos podemos caer en elogios Para usted Simplemente el único La respetamos mucho Esther Gracias por venir a platicarnos Un poquito de su historia Y un poquito de su actividad Ahora mismo Como una mujer Que se dedica a la política En la cámara baja Pues en el congreso De la unión Le agradecemos mucho Que esté con nosotros Y pues seguimos En contacto ¿Le parece? Me parece Para aventarnos una bohemia Ya después ¿Le parece? Pero ya sin cámaras Ya sin cámaras Pasa la final Porque intimida esto No pues ya ganó Muchas gracias Jóvenes de Canto Néstor Gracias por estar con nosotros A ustedes El espacio ángel Al equipo Gracias y buen día a todos De la votada federal Con nosotros En Televiero Volvemos Esther Que me ha dado tanto Me ha dado el oído